Más información en esta mañana de la radio. La semana anterior se realizó una importante donación de alimentos a la municipalidad por parte de Supermercados La Anónima para colaborar con las personas que más lo necesitan en el marco de esta pandemia y este aislamiento obligatorio. Vamos a tomar contacto, agradecemos la atención del gerente de la sucursal local de Supermercados La Anónima. Está en línea Hernán Campione. Hernán, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, por favor. Muy bien. Hernán, bueno, una importante donación que realiza la empresa a través de la municipalidad para las familias que más lo necesitan en Pehuajó. Sí, efectivamente. Surgió la idea de hacer una donación, de colaborar, porque siempre cuando hay... En general somos foco de consulta por donaciones por instituciones de la localidad en las que nos encontramos y esta no fue la excepción, así que bueno, nos pareció que era una oportunidad de ayudar, que intentábamos en la posición de hacerlo y creímos que lo más objetivo era hacerlo a través de la entidad madre o aquella que pueda hacerlo con mayor eficacia y bueno, coincidimos con municipalidad, la verdad que hicimos una buena comunicación, Hugo, y creímos que era la mejor manera de hacerlo. Bien. ¿En qué consiste la donación que se realizó al municipio? La donación consiste en que hablamos con nuestros proveedores a ver en qué medida podían ellos abastecernos de volumen porque la donación no se hizo solamente en Pehuajó, se hizo en todas las localidades de la región norte en las que estamos, se donó a cada localidad entre 450.000 y 500.000 pesos a cada municipio. Nosotros ya llevamos 240, nos falta ver si conseguimos una más, entendiendo que en el momento en el que atravesamos es muy difícil conseguir grandes volúmenes de mercadería porque toda la cadena productiva está afectada, no solamente el producto en la gondola, sino desde el que produce la materia prima hasta el que hace el producto terminado y el que lo lleva al consumidor final, cada cadena, cada eslabón de esa cadena está afectado por esta situación, entonces se dificulta. Bueno, habiéndolo conseguido, decidimos que era un monto más o menos que se une el presupuesto a cada sucursal, podíamos donar eso y bueno, a raíz de eso surgió el tema de la donación. Bien. Decías, es complejo hoy hacerse de alimentos a nivel general y para la venta, ¿están notando desabastecimiento en algún tipo de producto, complicaciones para poder ofrecer a la venta en las góndolas algún producto en particular? Hoy ya el abastecimiento se regularizó bastante, el problema mayor fue al inicio de todo esto, pero se confundió un poco, no era que había tanto desabastecimiento, o sí, pero no porque faltara la producción en sí, sino que, como te decía antes, estaba tan afectada toda la cadena que lo que más nos complicó a nosotros el abastecimiento fue la logística, no que no tuviera la mercadería, sino hacerla llegar, porque había tanta demanda que nosotros tenemos una logística de un camión X que carga X volumen y no lo podés, la empresa terciarizada de transporte no va a comprar un camión para llevarte más mercadería, bueno, entonces en la medida que podía se iba abasteciendo como se podía. Sí es cierto que existieron los quiebres y la falta de producción en productos clave que fueron de consumo masivo, como el alcohol en gel, como los desinfectantes, como la bandina, que son categorías que en el día a día no tienen una buena venta. No sé, te digo, si vendíamos dos alcoholes en gel por semana era un montón, y un producto que no tiene una buena venta, una alta rotación, de repente tiene una venta extremada, ningún fabricante está apto para sostener eso, porque no está preparado para eso. Bueno, de repente, y la confusión que generó la situación en sí hizo que la gente se desesperara por ir eligiendo determinados productos, el alcohol en gel fue el primero, luego llamó la atención también lo que tenía que ver con papel higiénico, rollo de cocina, digo, hubo picos de consumo en determinados productos específicamente. Claro, sí, efectivamente, como vos decís, la verdad que hubo categorías que nos sorprendieron mucho, a todos, a todos nos sorprendieron, como vos decís, bien nombrás el papel higiénico, sorulletas de rollo de cocina, bueno, lavandina desinfectante, creo que está dentro de lo esperado, ¿no? Claro. Pero justamente eso, en limpieza en particular, rollo de cocina y papel higiénico, tuvo una demanda sorpresiva. Hoy, decías, se está normalizando la situación, se está coordinando con todas las recomendaciones del caso, el trabajo normal dentro del supermercado. Sí, nosotros, particularmente en el caso de esta sucursal, la operatoria nunca se alteró mucho en cuanto a lo interno, simplemente, bueno, se incluyeron las medidas de seguridad que se, todas sujetas a la OMS y al Ministerio de Salud, hay un, se creó un protocolo para todas las sucursales, que, el cual está al alcance de la mano de todos, además lo hemos, se lo hemos ofrecido a Municipalidad y a Cámara de Comercio para que lo puedan compartir con otros comercios, que la verdad que está muy completo. Y, bueno, nosotros, ya te digo, internamente la operatoria no se alteró, simplemente hubo que hacer adaptarse al horario que la ciudad tiene para todos los comercios, de 9-19 y demás, pero, en general, la operatoria interna fue normal. Después, bueno, si la llevamos a lo general, que tiene que ver con abastecimiento, producción, logística, sí hubo alteraciones porque ya ahí la cadena se hace muy grande. Bien. Hernán, finalmente decía, se hizo la primera entrega, volviendo a la donación, y se está evaluando una entrega más de alimentos al municipio. Sí, sí, sí. Esperamos que la donación final, ya te digo, tenga más o menos alcance de importe, entre 410.000 y 450.000 pesos, que ya te digo, ¿por qué va en partes? Porque es muy difícil, es lo que te decía primero, muy difícil conseguir el volumen de mercadería. Entonces, se había pensado en un principio, pensar en 10-15 artículos que puedan tener una producción masiva, se habló con los proveedores, acordó, bueno, se dirigieron, y ya ahora entregamos unos 7 u 8, y falta la otra parte para llegar a los 15, que esperamos tenerla dentro de 10 días o una semana. Depende la capacidad de producción de nuestros proveedores y la capacidad logística con las que nos puede llegar. Pero si es lo que esperamos, ya concluir esta semana con la donación. Bien. Le agradecemos muchísimo por la información, por estos minutos, y por supuesto en nombre de toda la comunidad de Pehuajó, por este aporte, es muy necesario, y hay cada vez más necesidad de la gente que no está pudiendo trabajar, así que muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, Andrea, yo sí, sí, desde mi lugar, desde mi persona, me gusta destacar que las empresas, cuando tienen la posibilidad, pueden, lo reconozcan y avancen sobre eso, y la verdad que la Anónima ha sorprendido, inclusivamente a propio Gaitraño, ha sorprendido con la medida tan grande que ha tomado, que la verdad que es muy bienvenida, y bueno, nada, agradecerte a vos por el contacto. A disposición, que tenga buen día. Igualmente, buen día para todos. Hasta luego. Bueno, Hernán Campione es el gerente de la sucursal local de supermercados La Anónima, hablando de esta donación, unos 240.000 pesos en mercadería, resta una segunda parte, la idea es que se llegue a un monto de entre 410 y 450.000 pesos que se entregan a través del municipio para las familias que más lo necesitan en Pehuajó.